mis queridos hermanos hoy estamos iniciando el mes de noviembre es viernes penitencial es viernes de comunidad y como si fuera poco es la solemnidad de todos los santos Dios nos llama a la santidad el mensaje de hoy es estamos llamados todos absolutamente todos a ser santos por la fuerza de Dios en la aceptación de Jesucristo en el corazón digamos juntos Señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mi te entrego el gobierno de mi vida de mi casa, de mis asuntos ahora y por siempre, amén hoy meditamos el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versos 1 al 12 que contiene las bienaventuranzas bienaventuranzas y que son las bienaventuranzas es el camino de plenitud de la ley para conseguir la santidad para ser bienaventurado ser santo es ser bienaventurado ser santo es ser feliz la santidad no trae amargura a veces confundimos santidad con alejarnos del mundo de comenzar a vivir de una manera extraña y resulta que no por encima de haber sido llamado al sacerdocio o muchos de ustedes a la vida matrimonial o a la vida consagrada o haber sido llamados a una profesión específica hay una llamada muy especial que es a ser santos todos que salimos de las manos del Creador somos criaturas de Dios luego el Señor nos llamó a ser hijos cuya dignidad es la más alta que podemos tener y posteriormente el Señor nos llama a la santidad y en ese llamado a la santidad Él nos va mostrando caminos para conseguirlo a través de la vida consagrada a través del sacerdocio a través de la vida matrimonial siendo médicos siendo docentes y la iglesia que es maestra y es sabia nos ha propuesto un sinnúmero de santos que no es para que les pidamos porque no hacen milagros sino que son modelos de santidad por ejemplo San Isidro Labrador es un campesino y la iglesia al proponer a San Isidro está diciendo todos los campesinos viviendo en la parte rural labrando el campo pueden llegar a la santidad a los sacerdotes nos propone cantidad de sacerdotes santos en especial al santo cura de Ars y nos dicen ahí en una parroquia pobre en medio de la sencillez de sus gentes un sacerdote puede santificarse y así pone una madre de familia un padre de familia un joven un niño como Santo Domingo Sabio para decirnos que todos tenemos las puertas abiertas y que es posible ser santo y que no se hace uno santo porque yo me esfuerce sino porque le abre el corazón a Dios y porque la fuerza del Espíritu Santo dirija mi vida en la primera lectura que vamos a escuchar en la misa de este día nos vamos a encontrar con el texto del Apocalipsis cuando se pregunta el escritor sagrado ¿quiénes son esos? y él dice esa es la multitud de los que han lavado su alma sus vestidos en la sangre del Cordero es decir que no hay santidad que no pase por la sangre de Cristo que no pase por el misterio pascual de Cristo por eso mis hermanos hoy es un día de santidad hoy es un día de compromiso de vivencia del misterio cristiano hoy tenemos que dejarnos tocar por Jesucristo hoy tenemos que aprender en el Evangelio a llorar nuestro pecado porque hemos sido infieles y esas lágrimas que deben de brotar son de arrepentimiento tenemos que aprender a sentir hambre y sed de justicia hambre y sed de un mundo nuevo que podamos vivir transformado por la fuerza del Espíritu y transformado por los esfuerzos de cada uno de nosotros como cristianos tenemos que descubrir que el camino a la santidad es de los limpios de corazón de los que aman hacer el bien de los que aman la justicia de los que aman la paz esos bienaventurados son santos de modo pues mi hermano mi hermana que me está escuchando hoy haciendo lo que le corresponde por pequeño que sea su oficio si lo hace de corazón para la gloria de Dios y para el bien de tus hermanos te está santificando San Pablo dice no hagan nada con discusiones con peleas hazlo todo para la gloria de Dios sin murmuraciones hazlo todo como hijos de Dios sin mancha y luego va a decir también San Pablo presenta vuestros cuerpos como ofrendas vivas como hostias vivas agradables a Dios pregunta ¿qué vas a hacer hoy para luchar por tu santidad y para luchar por la santidad de tus hermanos? oro por ustedes mis hermanos de comunidad virtual en la hora santa que celebro hoy en la Eucaristía de hoy pido a Dios que les descubra camino de santidad pido también a ustedes que oren por mí Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día feliz mes de noviembre bendecido siempre por el Señor y por la Santísima Virgen María en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración